Bueno, vamos empezando ya. No sé, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Vale, que me han dicho que me pegue bien el micro. Vale, bueno, pues muchas gracias por estar todas aquí a la charla del estigma, la lucha colectiva por los derechos. Bueno, yo estoy súper contenta de estar otra vez moderando esta mesa porque ya lo hice el año pasado y fue una mesa potentísima y bueno, esta va a ser igual o mejor. Y estoy muy contenta, muy ilusionada, también estoy un poco enfadada aunque no se me note por esta cara de niña buena pero bueno, siempre hay como impedimentos, ¿no? Cuando se hace una charla de este estilo, una mesa redonda de este estilo y en esta ocasión no podía ser de otra manera. Entonces, nada, lo primero agradecer a AMA haber querido hacer esta mesa por tercer año consecutivo y también por la voluntad política que hay detrás a pesar de recibir llamadas, de que el cartel se haya tenido que borrar porque el municipado de Asturias, bajo ningún concepto, quería estar... Bueno, quería que su logo apareciese en este cartel. Entonces, pues bueno, creo que es como de agradecer que haya un colectivo como AMA que año tras año sigue colocando los derechos de las trabajadoras sexuales en el centro del tablero. Y justo lo que pasó hace un par de días con el cartel me recordaba algo que leí en el libro de Paula, una reflexión suya sobre si es posible o no es posible el debate cuando se habla de trabajo sexual y derechos, ¿no? Y que si no es posible el debate no es porque sean dos posturas antagónicas, dos posturas irreconciliables, sino que no es posible porque hay una clara relación de poder y una relación de poder que no tiene que ver solo con quién tiene acceso al altavoz mediático, que está claro quién tiene acceso y quién no, sino que es una relación de poder que se ve sobre todo en quién tiene el derecho de marcar los conceptos y de marcar el tablero del debate, ¿no? De qué se habla y de qué no se habla. Y esto lo... Y esto lo voy a relacionar con el tema que nos convoca hoy aquí. Hoy no vamos a hablar de libertad sexual, no vamos a hablar de el cliente, no vamos a hablar de la libertad de elección, hoy vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de vulneración de derechos y de derecho laboral también, ¿no? De derechos laborales que parece que en ningún sector da tanto miedo hablar de derechos laborales como en el trabajo sexual, aunque siempre suele dar un poco de miedo. Y bueno, os voy a presentar a las ponentes, bueno, ya las conoceréis a todas. Voy a ser moderadora, no fan, que se me va a olvidar un poco, pero bueno, lo voy a intentar. Les he dicho que tengo una pregunta preparada para cada una, porque ya no quiero una crisis de moderación como la de Sara. Y ellas hablan mucho, así que una pregunta y os podéis explayar lo que queráis, podéis responderla o no, da igual, al final lo importante es lo que queréis vosotras contar. Entonces aquí a mi derecha tengo a Paula Sánchez, que es filósofa, es profe de filosofía, es activista y es la autora de Crítica de la razón puta, que es un libro que tenéis ahí, que lo podéis comprar, yo también lo tengo aquí resubrayado, y es una adaptación de su tesis doctoral. A su lado está Lucia Fernández, que es trabajadora sexual, es de aquí de Gijón, bueno, es sindicalista desde que nació prácticamente, bueno, no, tenía 16 años ya. Y bueno, es también activista y además fuimos juntas al instituto, o sea que nos conocemos bastante bien. Luego a su lado está Georgina Arellano, que también es trabajadora sexual, es feminista sindicalista de AMAR, del Sindicato de Trabajadores Sexuales de Argentina. Y a su lado está NINFA, que es migra, es puta callejera en el polígono de Villaverde, y forma parte del colectivo AFEMTRAS y también del sindicato OTRAS. Entonces, yo comenzaba hablando, ¿no?, que vamos a hablar, bueno, de vulneración de derechos, sobre todo de procesos de autoorganización y de procesos de autoorganización a pesar del estigma. Entonces, vamos a empezar colocando un poco en nuestra cabeza, o sea, conceptualizando en sí qué es el estigma, qué es lo que se entiende por estigma. Y la primera pregunta se la voy a lanzar a Paula. Ella, bueno, en su tesis doctoral y en el libro que es la adaptación, hace una caracterización del estigma. Y ella, pues, profundiza en que el estigma es algo indisociable de la prostitución y, sobre todo, es algo que la diferencia de otras instituciones patriarcales como puede ser el matrimonio. Entonces, tú, Paula, cuando hablas de esta semántica del estigma, dices que no es que opere exclusivamente sobre las mujeres que son trabajadoras sexuales, sino que, al final, es una manera de construir el género, es una manera también de disciplinar los cuerpos y, sobre todo, es una manera de apuntalar el orden social y la sexualidad de las mujeres hacia la heterosexualidad obligatoria y hacia el matrimonio. Sin embargo, también lo que dices es que no opera solo sobre las trabajadoras sexuales, sino sobre todas las mujeres, al fin y al cabo. Es decir, que detrás de ese insulto, entre comillas, de puta, hay mucho más que sexualidad y hay como toda una condensación de significado, que tú explicas en la semántica del estigma. Entonces, yo te quería preguntar, teniendo esto en cuenta, por qué consideras que este combate contra la estigmatización de la prostitución es algo que nos apela, de alguna manera, a todas, que apela a los feminismos y no solo a algo de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? ¡Uf, qué nervios! Bueno, comenzaría contestando a la pregunta de por qué es un deber hacernos cargo de este estigma, mucho más allá del tema del trabajo sexual, quizás la respuesta más evidente sería porque es un compromiso de un horizonte de justicia social, ¿no? Pero como muy bien indicabas tú, lo que no es tan evidente es que ese estigma opera en todos los cuerpos feminizados en el sistema patriarcal y no solo las trabajadoras sexuales, aunque las trabajadoras sexuales son quienes encarnan ese estigma y quienes sufren la dimensión estructural, es decir, la criminalización y la clandestinidad forzosa. ¿Por qué opera sobre todas nosotras? ¿Por qué nos atraviesa de esa manera y nos interpela? Porque forma parte de la construcción del género. El estigma surgió, nos lo cuenta muy bien Gerda Lerner en esa obra que se llama El origen del patriarcado y nos dice que surge en la antigua Mesopotamia con la ley del velo que formaba parte del código de Hammurabi, que esa ley tenía el objetivo de dividir a las mujeres en dos clases jerárquicas, aquellas que debían llevar el velo obligatoriamente, casadas o casaderas, y aquellas que tenían prohibido hacerlo, fundamentalmente las prostitutas. Se dividía a las mujeres, dense cuenta, no en función de los comportamientos sexuales, sino de lo que se llaman las leyes de propiedad. Es decir, si pertenecían directa o potencialmente a un patriarca o se encontraban en fuga del patriarca. Cuando una se encontraba en fuga, esa opción había que estigmatizarla para favorecer el matrimonio, porque en última instancia se trataba de garantizar la transmisión de la herencia a los hijos biológicos. Es decir, se trata de apuntalar el orden social, como bien decías, y la función del estigma es la de favorecer el control y la apropiación del trabajo reproductivo, que como bien dice Silvia Federizzi, es el fundamento del patriarcado. Entonces, hoy en día hablamos a partir de aquella dicotomía que manejaba Celia Moroz de la diferencia o la distinción entre santas y putas. A mí me gusta mucho más hablar de buenas y malas, porque creo que deja mucho más claro de qué va el estigma de la prostitución. Es decir, como dice Marcela Lagarde, a un lado tenemos las buenas mujeres, el yo femenino, la mujer en abstracto, que es la madre esposa, y al otro lado tenemos las malas, las putas, que no es el reverso de la buena, sino la alteridad que permite a la buena ser todo lo buena que es. O si quieren, en cristiano, como se dice en mi tierra, en el patriarcado a los hombres se les exige demostrar que son hombres, ¿no? Tienen que hacer una prueba de sombría, sobre todo alrededor de los 15 años. Sin embargo, a las mujeres cis, el patriarcado no nos exige demostrar que somos mujeres, ya se nos asume en esa inferioridad ontológica. Lo que a nosotras nos toca probar es que somos buenas. Tenemos que demostrar que no somos putas, porque por obra y gracia del pecado original, nuestro punto de partida en este patriarcado occidental judio-cristiano es el pecado original, es la maldad a la que no tenemos acceso, ¿no? Y frente a la cual no tenemos derecho. Entonces tenemos que llevar a cabo actos de purificación que nos salvaguarden, ¿no? Esa promesa de legitimidad y sobre todo de estar a salvo. Esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en las víctimas de violencia sexual, que deben demostrar una reputación moral intacta para poder acceder a derechos, reparación y reconocimiento. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con que aquello que controla el estigma sea principalmente o tan solo la libertad sexual, ¿no? Como siempre se nos ha dicho, que putas son las promiscuas, las libres, entre comillas. Creo que ese es el lado visible del estigma, pero que lo que controla es mucho más profundo. Si las personas, las mujeres y los cuerpos feminizados de esta sala hacen un viaje atrás, ¿no? Una introspección y sobre todo se trasladan a la adolescencia, que es cuando el estigma puta tiene mayor fuerza, y se preguntan en qué circunstancias las han llamado putas. ¿En todas esas situaciones estaban haciendo algo que guardara relación con el sexo? ¿Verdad que no? Porque puta eres prácticamente por todo. Puta eres a los 15 años por llevar pantalón corto, por portar preservativos. Puta eres por hacer autostop, por migrar. Si eres una mujer bisexual ya somos putas. Las mujeres trans, el médico ya asume que están ejerciendo la prostitución, ¿no? Todo, por todo eres puta. Incluso por denunciar a tu maltratador ya se encarga todo un estadio de fútbol de gritar, se lo merecía por puta. Entonces, realmente lo que controla ese estigma es más profundo y es nuestra reputación. Lo que ocurre, ¿no? Ya les decía puta igual a mala. Lo que ocurre es que esa reputación, igual que toda nuestra subjetividad, están sexualizadas. Como bien explica Guillaumín, en el patriarcado los hombres, los hombres tienen sexo, son seres sexuados. Mientras que las mujeres no tenemos, somos sexo, somos seres sexualizados. Por eso todo lo que hagamos va a contraer una significación sexual, aunque no guarde relación directa con el sexo. ¿No? Ya se meten ustedes en Google Imágenes y buscan la profesión que sea y les va a salir una rotulación sexualizada, ¿verdad? Entonces, como digo, yo creo que lo que controla es la reputación y una herencia muy clara de esa subjetividad sexualizada la tenemos en la metáfora de la venta del cuerpo de la prostitución. ¿No? La idea de que las putas venden su cuerpo, es decir, si vender servicios sexuales es lo mismo a venderse una misma como mujer, a vender su cuerpo, lo que está queriendo decir esta metáfora es que las mujeres somos qué? Sexo. ¿No? Que el núcleo de nuestra identidad es el sexo, que el almacén de nuestra identidad y de nuestra dignidad, como bien decía el señor Immanuel Kant, es sexo. Y esta es una idea profundamente misógena que deberíamos de rebatir en lugar de reforzar. Bueno, nuestra reputación, como decía, está sexualizada y fíjense que esto se ve muy claro en filosofía cuando abordamos la cuestión de las virtudes, las virtudes tienen género. La virtud masculina por antonomasia es la nobleza que valora toda la personalidad en su conjunto. Sin embargo, la virtud femenina es la honra y la honradez no solo remite a la idea de castidad, sino a aquellas leyes de propiedad a las que hacía referencia hace un momento, porque las mujeres honradas son las propias. Mi madre, mi hija, mi hermana, mi novia, todas las demás, todas putas, todas deshonradas, todas, digamos, vulnerables al estigma por ese hecho y si se encuentran momentáneamente en el espacio público en fuga del patriarca, entonces pasan a ser considerados cuerpos disponibles para el acoso o incluso para la agresión. Aquello que controla, como les decía, es la reputación, pero yo creo que lo que castiga cuando se activa ese estigma tiene que ver con la transgresión de los roles de género, porque es íncito al género. Me explico. El género se construye determinando qué le queda dentro, qué tipo de actitudes y conductas son propiamente masculinas y aquellas son femeninas. Y hablo dentro de un esquema binarista, porque la moral patriarcal no entiende de otra lectura. Entonces, el género se construye de esta forma, pero también se articula determinando muy claramente cuáles son las fronteras del género, cuáles son, digamos, los límites que no debemos traspasar porque entonces cruzamos hacia el otro género y como el patriarcado es una jerarquía relacional, todo lo que se mueva a un lado amenaza la integridad de la jerarquía. O de nuevo en cristiano. Miren, lo que yo creo que ejemplifica muy bien cuáles son los límites de ese género o las fronteras son los insultos arquetípicos, ¿no? Puta y maricón. Esos son los límites del género. ¿Qué significa maricón? Es un aviso aleccionador, ojo cuidado, te estás feminizando, estás cruzando hacia el otro lado y a continuación viene un castigo. Puta es lo mismo. Es un movimiento hacia la moral sexual masculina porque tienes sexo en lugar de ser un sexo o te estás apropiando de las libertades del sexuado en lugar de la sexualizada. Bueno, una vez que se habilita ese castigo, pues digamos que escala de dos formas. La primera manera que tiene de manifestarse es a través de la violencia simbólica. Recuerden de nuevo lo que significaba ser la puta de la clase, ¿no? Entonces, ahí que tenemos como mecanismos de castigo los insultos, el aislamiento, los chistes, los zampenitos, pero cuando esa violencia escala llegamos a la violencia sexual y esa es la manera que tiene de disciplinar el estigma. Esto lo explica muy bien Rita Segato cuando nos habla de un perfil de violador que ella encuentra en las cárceles de Brasilia que es el disciplinador moral. Es aquel agresor que viola para disciplinar a la mujer que ha transgredido el orden de estatus o que ha transgredido el orden de género. ¿Para qué? Para colocarla en su lugar, para feminizarla, para recordarle que su estatus ontológico es el sexo. O como dice Despentes en teoría King Kong, nunca me sentí tan asquerosamente mujer que cuando me violaron. Entonces, yo creo que el estigma es una batalla central, es una batalla pendiente para los feminismos precisamente por esto. Porque el guión es la retórica con la que se construye, con la que se justifica toda la violencia sexual. Es su clave de bóveda y a través de la cual la masculinidad hegemónica sigue disciplinando a las mujeres que marca como putas. Pero puta no es un atributo, no es un rasgo concreto, no es algo en específico, sino que es un modelo de conducta desviado. Es la arquitectura de una reputación perdida que aprendimos desde la adolescencia a corregir. ¿Para qué? Para la promesa de estar a salvo. Porque si no, todo aquello que nos pasase sería considerado culpa nuestra. Bueno, también quiero decir que la guerra intrafeminista que tenemos y a la que se ha hecho referencia en mesas anteriores, esa guerra es una expresión de ese estigma, ¿no? Es una división entre buenas y malas feministas. Y precisamente por eso, para desarticularla, es necesario practicar una solidaridad radical. Y cuando hablo de solidaridad radical, es algo tan sencillo como practicar el feminismo junto a las trabajadoras sexuales, ¿no? Es decir, yo parto de la premisa tan sencilla como que no podemos construir o aspirar a la igualdad de género si antes no construimos la igualdad política entre las mujeres mismas. Si no entendemos que las trabajadoras sexuales son, parece baladillo y es absurdo, pero es que son iguales con capacidad de resistencia, con capacidad de agencia, con la capacidad de tomar decisiones responsables, aunque no serían las que tomásemos para nosotras mismas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Esto para mí no tiene nada que ver con eso que se nos imputa habitualmente defender la prostitución, ¿no? Cuando no se entiende que estamos defendiendo los derechos, por lo mismo que no defiendo el trabajo, ¿no? Es decir, llamar trabajo al trabajo no implica defender al trabajo. Sí, es trabajo y llamarlo así no implica defenderlo porque el trabajo es el contexto de la explotación, ¿no? De la venta del cuerpo, pero de la venta del cuerpo como mercancía en absolutamente todos los epígrafes y los derechos se piden precisamente porque son la mejor herramienta disponible para hacer frente a los abusos y a la explotación, ¿no? Como bien decía el colectivo Taira, nadie vive mejor sin derechos. Pues bueno, yo creo que se trata de comprender, como decía la grandísima Dolores Juliano, que estamos todas en el mismo barco luchando contra el mismo monstruo, ¿no? Con distinto rostro, que no es, que no es, la violencia no es una esencia de la prostitución que luego se extienda al resto, la violencia es transversal y de hecho si nos ponemos exquisitas la institución patriarcal que más mujeres mata en el mundo a lo ancho y largo del globo es el matrimonio, ¿no? Entonces, se trata de entender que todas colaboramos y resistimos con el patriarcado según nuestras posibilidades y que estamos peleando contra ese monstruo con distinto rostro y que solo a través de una solidaridad radical practicando el feminismo con las trabajadoras sexuales podemos deshacer esa guerra intrafeminista. Pero miren, no solo es algo que tenemos mucho que ganar porque podríamos detener el armisticio y toda esta guerra a la que hago referencia sino también se trata de entender que tenemos mucho que aprender de las trabajadoras sexuales que es lo que desde luego yo me he llevado en mi investigación porque ellas custodian una llave muy poderosa para todas las mujeres que hemos sido víctimas de abuso sexual y es precisamente desterrar ese mantra de la subjetividad sexualizada. Me explico que no somos sexo así que aquellas que hemos sufrido violencia sexual no nos han destruido no nos han roto porque no somos eso que el patriarcado nos ha dicho que somos. Muchas gracias y ya para terminar y terminar con mis nervios que también necesito soltar el micrófono decirles que otra grandísima receta grandísima enseñanza que yo me llevo de las trabajadoras sexuales es el tema del derecho al mal es decir ellas encarnan esa posibilidad durante toda la historia del feminismo las mujeres hemos accedido a derechos de dos formas como víctimas o como excelentes morales pero nunca porque tuviésemos el derecho a la transgresión y no me estoy refiriendo con derecho al mal a robar un banco ni cometer asesinatos aunque lo del banco lo podemos ver por lo menos lo que sería nacionalizarlo y tal bueno no me estoy refiriendo a eso sino al derecho a cometer riesgos a sobrevivir al abuso a ser un mal ejemplo a llegar sola y borracha a casa o mejor que somos malas y podemos ser peores ahora sí muchas gracias bueno muchísimas gracias Paula por la concreción además no tengo el reloj por aquí pero te has ceñido estupenda los tiempos y siempre es un placer escucharte seguimos hablando del estigma el estigma no como algo abstracto como algo que nos puede hacer entender los modelos legislativos las leyes y cómo opera pero sobre todo como algo interiorizado y como algo que afecta a las vidas de las trabajadoras sexuales el estigma influye en tu salud influye en tu acceso a derechos básicos influye en cómo te relacionas con tus amistades con tu familia incluso con tus relaciones sentimentales bueno con Lucía que nos conocemos desde hace mucho tiempo y que también la ha entrevistado en otras ocasiones siempre recuerdo una frase que me dijo de cómo había sido su salida del armario como trabajadora sexual y ella siempre dice que ella no salió del armario a ella la echaron del armario cuando grabó su primer vídeo porno y de repente todo el mundo lo estaba viendo en clase entonces fue como una salida muy abrupta una patada entonces yo te quería preguntar Lucía tú que eres trabajadora sexual prostituta tienes cuenta de OnlyFans y también has estado en el mundo de la pornografía cómo te ha afectado a ti a nivel personal este estigma cómo ha sido este proceso para ser ahora lo que eres una activista una cara muy reconocida y también cómo has luchado contra él tanto en tu proceso individual como sobre todo en un proceso colectivo y acompañada bueno buenas tardes a todos y gracias a Ama una vez más por invitarnos y por cuidarnos siempre y aunque peligre la subvención pues nosotras estamos hoy aquí sentadas vivan y normalmente siempre que yo me siento hablar hablo de los modelos jurídicos de las leyes de cómo está el sistema legal en el estado español pero es que nada ha cambiado entonces no voy a volver otra vez un año más a repetir pues es lo que ya sabemos todos pues de momento no vamos a no vamos a acceder a derechos de momento pues todo es caminar y seguir peleándonos entonces pues me toca venir a hablar del estigma y lo voy a hablar desde desde cómo lo he vivido yo desde que empecé a ser una trabajadora sexual yo empecé aquí pues aquí pues unas calles para allá yo empecé a trabajar en un en un piso de prostitución al 50% donde yo tenía una madame y habíamos pues entre 4 o 5 chicas trabajando 24 horas yo tenía unas horas de descanso y en esas horas de descanso pues trabajaba pues en el recinto ferial de aquí en la feria de muestras quiero hablaros de cómo me sentía yo justo antes de entrar por primera vez en aquel piso di como tres vueltas a la manzana pensándome en que yo en el momento que cruzara esa puerta mi vida va a cambiar para siempre yo lo sabía que mi vida iba a cambiar para siempre y me di tres vueltas a la manzana escribí a la madame y le dije oye ya estoy por aquí y me dijo sí no te preocupes me estoy comiendo una sopa y ahora te abro la puerta y hablamos y te enseño cómo se trabaja cómo se funciona y cómo hacemos y bueno pues empecé a trabajar y yo claro tenía mi vida de puta y mi vida de trabajadora en la feria de muestras entonces yo sentía como que había dos mundos del que yo me iba de un sitio a otro como de una burbuja a otra y muchas veces me costaba ir de una burbuja a otra no porque me costara ejercer trabajo sexual no porque me costara acostarme con señores sino porque me costaba no poder contar o no poder decir en el otro sitio que yo había estado ejerciendo la prostitución el día anterior o las horas previas y que por eso pues yo estaba cansada pues como la que tiene tres trabajos y sale de la limerca para meterse en el bar por la noche pues tú no puedes tú sí puedes decir que saliste de la limerca y que por la noche vas a poner copas pero tú no puedes decir que sales de la limerca y que después pues como no te llega el sueldo porque las condiciones laborales en el Estado español son las que son y necesitas un sobresueldo pues tienes que volver a trabajar vale y entonces ¿por qué yo empiezo a trabajar a terceros o al 50%? pues básicamente porque yo tenía un desconocimiento absoluto de cómo se ejercía el trabajo sexual yo sabía que necesitaba el dinero pero yo no sabía cómo hacerlo entonces si cada vez que yo necesitaba dinero acudía a trabajos y acudía a un señor de un bar o a la feria de muestras o donde fuera a que un empleador me diera trabajo digo yo pues en prostitución debe de ser lo mismo entonces yo cogí y accedí a ese a ese piso al 50% y también estaba acostumbrada a que me mandasen y a que y a y bueno pues la dinámica de lo que es el trabajo asalariado y yo pensé yo además de eso tenía un miedo tenía miedo a que me iba a pasar algo porque en la construcción social de lo que es la prostitución todo el mundo entiende que es un es un mundo sórdido es un mundo lúrbre es un mundo donde tú constantemente vas a estar en peligro y que necesitas de un tercero para que te proteja cosa que con el tiempo y cuando tú continúas ejerciendo la actividad te das cuenta de que no es así que puedes hacerlo por tu por tu por propia cuenta pero bueno esos fueron las como los 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 motivos que a mí me llevaron a trabajar a terceros y a tener una madame vale después de esto yo me voy a Barcelona a vivir a estudiar estudio derecho vale y me fui a me fui a la universidad de Barcelona y seguí trabajando a terceros y ahí yo empecé a hacer prácticas en un despacho de abogados y yo no entendía yo no entendía muy bien nada pero lo que menos entendía era como yo podía por las mañanas estar en juzgados haciendo reclamaciones de cantidad pues bueno reclamando los derechos de los trabajadores que pues nos entraban en el despacho y yo por la tarde estaba en el piso de putas y si me ponía mala no tenía derecho a baja pero si yo estaba trabajando pues señor o sea a mí eso me explotaba la cabeza y no entendía y además viniendo de la lucha sindical no entendía por qué no podíamos hacer sindicalismo no podíamos ir a un juzgado y reclamar un salario o una categoría profesional entonces a mí eso pues como que me chocaba un poco y es entonces cuando empiezo a ver a Natalia Ferrari y a otras compañeras activistas que que están reclamando derechos y a mí se ven haciendo una bombilla y te digo yo vale pues si yo sumo mi trayectoria sindical con el activismo puta pues a lo mejor podemos conseguir que esto cambie y es así como me inició en el activismo y eso me da un poco más de fuerza y me deja que esas dos burbujas se empiecen como a disipar y a ver un poquito la luz y a ver que existe la posibilidad si todos ponemos un poco de nuestra parte de poder integrarnos o sea no es que estemos no sé si me estoy explicando me estáis entendiendo porque a veces no encuentro la palabra y eso vale gracias entonces claro ¿qué pasa? el trabajo sexual muchas veces se se entiende o se o se da aparte de lo de lúgubre y tal no sé qué no sé cuánto también podemos entender nada porque sí porque estas las putas de lujo no sé qué no sé cuánto y se piensa que muchas veces pues como que vamos sobradas y vamos con el bling bling así pero no es cierto ¿vale? muchas veces no vamos con el bling bling y estaba en Barcelona en este piso trabajando y los clientes no entraban el teléfono no sonaba yo tenía que pagar la matrícula de la uni y digo yo meca, meca, meca no tengo dinero tengo que pagar la universidad ¿qué hago? y entonces me enciendo otra vez la bombilla y digo porno venga voy a hacer porno y como yo habiendo sido consumidora de pornografía digo yo no me fijo la chica es que o sea yo no me fijo en la cara yo me hago la paja y cuando termino yo me olvido de quién está ahí ¿no? entonces digo yo lo mismo no me pillan me tiran ¿vale? y y entonces claro yo cojo mando emails mando el currículum sí, el currículum mando a ti quiero hacer porno tal y me dice no, ahora es verano no puedes y yo bueno vale me llaman en septiembre y y me dicen oye tal Lucía estás disponible vente a Madrid y ven a rodar y me llaman para rodar yo voy a grabar y yo me olvido ¿vale? grabo tres pelis y yo me olvido de que grabé las pelis tengo mi dinero pago la ONI me vuelvo a Asturias y y claro cuál es mi sorpresa que yo estoy esperando a la profesora de Derecho Civil y llego a clase aquellas escaleras para arriba y veo que todo el mundo me mira digo yo ¿será que no me he peinado hoy bastante? no sé no sabía por qué me miraban tanto y todo el mundo mirando al móvil y mirándome a mí y yo ¿pero esto qué es? y hasta que pues claro otros compañeros que tenían mi teléfono ¿pero qué has hecho? ¿pero qué estabas haciendo? ¿pero qué hiciste en Barcelona? ¿por qué tal? ¿por qué cual? y muchos de mis compañeros me dejaron de hablar o otras personas dejaron de querer que les relacionasen o sea más que me dejaron de hablar es que dejaron de querer que les relacionasen conmigo porque evidentemente pues bueno en el mundo este de los abogados de los juristas de reconocido prestigio pues la imagen importa muchísimo entonces evidentemente si tú estás iniciando una trayectoria profesional o te quieres meter en el departamento de no sé qué pues a lo mejor no quieres que los profesores de ese departamento te relacionen con la chica que hace porno que pues mira lo que está haciendo ¿sabes? y entonces ahí aparte de eso lo quiero relacionar con que hubo un momento de mi vida en el cual yo tengo una relación afectiva o sexual de pareja con una persona pues que bueno que me enseñó varias cosas ¿vale? esa relación no acabó bien o había cosas mal ¿vale? voy a dejarlo ahí y yo ahí me di cuenta de una cosa de que el estigma o sea todo esto habéis pillado que también tiene que ver con el estigma y que todo esto todo esto es estigma ¿verdad? vale pues el estigma yo ahora lo veo como como una enfermedad ¿vale? en el cual si yo te toco te lo pego y Paula ya no es Paula Sánchez filósofa y profesora es Paula Sánchez la amiga de la puta que da clase ¿vale? y que está bien pero muchas de las personas no quieren que te relacionen con eso y aparte de eso ¿qué aprende una puta cuando aprende que el estigma se pega? que tiene que compensar ese estigma que tiene que hacer cosas o por lo menos eso es lo que yo aprendí en toda esta trayectoria y que por lo tanto el estigma se acaba apagando y que muchas veces las consecuencias de compensar ese estigma y de pegar ese estigma pues conllevan a relaciones de abuso de poder de maltrato de todo este tipo de cositas que no están bien ¿vale? y con esto ¿cómo voy? vale dos minutos y termino os cuento una historieta y termino ¿vale? la historieta es que hace no mucho yo me fui con Paula a presentar el libro y nos fuimos a Bilbao yo me fui en el Alsa que son un montón de horas y a mí cuando viajo se me activa el ojo puta ¿vale? y normalmente lo que hago es jugar a ver qué compañera me encuentro que se va de plaza a otra ciudad irse de plaza es cuando nos vamos moviendo con la maleta de un sitio para otro y yo normalmente siempre busco una compañera porque es que las putas estamos en todos los sitios ¿vale? y entonces efectivamente yo identifico a una persona de que esa es compañera y se va a Bilbao a hacerse una plaza ¿y por qué lo sé? no lo sé porque tengo el ojo y dio la casualidad que esta persona se sentó a mi lado en un autobús ¿sabéis esta canción que dice lleva los dos móviles como las gángsters? ¿vale? pues efectivamente llevaba dos móviles como las gángsters y yo empecé a hacer así y empecé a ver que tenía muchos whatsapps de números sin guardar y dije ¿qué pasa? que la vi sola que vi que no hablaba muy bien castellano ¿vale? porque yo la escuché hablar por teléfono y yo vi que ella no era castellano parlante y se me activó como y a veces no debería hacerlo pero como un no de socorrer pero sí de de darle un apoyo y de decir si necesitas cualquier cosa aquí estoy yo pero claro ¿quién soy yo? aquí señora anónima que estoy a tu lado que soy desconocida para decirte a ti lo que tienes que hacer entonces lo que hice fue coger esa libreta y apuntarle mi número de teléfono y se lo di le dije ¿a dónde vas? y me dice no con un amigo y yo ¿estás segura que es tu amigo? y ella me dijo que sí que no me preocupase y que todo iba a estar bien y le dije vale mira yo me llamo tal este es mi número de teléfono y si en algún momento te pasa cualquier cosa tú me coges y me llamas y yo voy donde sea y me dijo que vale que gracias con esto que os quiero decir aparte de las risas y los chascarrillos con esto os quiero decir que las putas estamos en todos los sitios que no somos unos seres aunque nos quieran zonificar y reducir a espacios a tomar por saco sin luz y sin ningún tipo de protección pero bueno eso nos lo contará la compa después parte de eso que necesitamos de ese sentir colectivo y de ese apoyo colectivo y que si estáis aquí sentados sentadas sentades es porque un poquito entendéis a las putas un poquito estáis a favor de los derechos de las de las trabajadoras sexuales que evidentemente pues es un trabajo que vamos a defender todo eso pero quiero apelar a vuestro no sé si apelaros al corazoncito o no sé cómo llamarlo pero quiero deciros que si algún día os encontráis con una puta ¿vale? que no la señaléis que no cuchicheéis que no lo vais a hacer pero bueno si veis a alguien pues metéis un capón ¿vale? y que las acojáis siempre y que en la medida de lo que sea posible hagáis que pues como lleva haciendo a Masturies que esto pues pueda podamos juntarnos y podamos participar de todos los espacios porque al final estamos en todos los sitios y aunque haya personas o haya políticas públicas que nos quieran borrar del mapa vamos a seguir estando aquí Gracias Lucía bueno ella dijo que no iba a hablar del modelo legislativo de hecho yo le pregunté por Whatsapp ¿de qué quieres hablar? me dijo bueno decídelo tú y al día siguiente le digo del modelo legislativo y me dijo no voy a hablar más del modelo legislativo luego entré en Instagram y ya había colocado una historia de que no iba a hablar del modelo legislativo y yo no me había enterado pero bueno muchísimas gracias por lo que nos has contado seguimos otra vez hablando del estigma y ahora voy contigo Ninfa el estigma atraviesa si te has puesto la última pero no más la última lo siento el estigma atraviesa el trabajo sexual pero hay modalidades que están más estigmatizadas que otras y el trabajo sexual callejero podemos decir que es la más estigmatizada nos remontamos a 2015 se aprueba la ley Mordaza y esto tiene unas implicaciones para las trabajadoras sexuales mujeres que en teoría esta ley de alguna manera iba a proteger que para nada para nada fue la realidad no multas y sobre todo un aumento de este clima de control policial y de hostilidad policial y en ese contexto surge el colectivo del que formas parte no que es acentras en el polígono de Villaverde retomo otra frase que tú me dijiste cuando te entrevisté para el podcast que me hizo pensar mucho porque bueno yo investigo también sobre trabajo del hogar y tú me decías nos quieren sacar de las calles para meternos en sus casas a limpiar no tú eres trabajador asexual pero también trabajas limpiando y cuidando en empresas subcontratadas con sueldos muy precarios de los cuales Florentino Pérez también es en parte responsable nunca está de más decirlo entonces yo te quería preguntar ¿qué relación ves tú que hay entre este ¿hola? ah vale entre este clima de criminalización del trabajo sexual y esta llamada industria del rescate ante todo buenas tardes muchas gracias por la invitación y antes de empezar a conversar ¿qué tiempo tenemos para hablar? porque estamos que nos preguntamos con Georgina vale bueno yo creo que no voy a a tomarme mucho tiempo sí la verdad es que para nosotras las mujeres trans es muy difícil acceder a los trabajos sobre todo quienes tenemos quienes somos una generación de mujeres trans siempre ha sido difícil y sobre todo quienes venimos del sur global de países llamados en vías de desarrollo los derechos han sido nulos para nuestra población entonces en país como el mío las mujeres no tienen alternativa o bien se decantan por trabajos autogestionados como es la peluquería o bien la cocina y en ese contexto cuando muchas mujeres en el tiempo que me tocó ser estudiante pues la comunidad LGTBI ecuatoriana no existía como tal como lo es ahora y que se ha hecho un gran camino y se ha hecho ciertos avances pero como siempre los avances que vienen no son suficientes y si acaso algo se se logra hay que siempre estar vigilante porque ahí tenemos el sistema que siempre nos lo quiere arrebatar todo entonces dentro de ese universo que yo en el que me movía a mí no me gustaba ni la peluquería ni la cocina porque yo sabía que podía hacer más cosas que simplemente esas dos cosas yo sé que que otra de las vías era por ejemplo la prostitución sobre todo quienes las mujeres que transitan en mi país en aquella época le quedaban esas dos alternativas la peluquería o la cocina pero ciertas cocinas de cierto restaurante porque las cocinas de las casas como empleadas de hogar no podemos ser porque nuestros propios cuerpos nuestras identidades están allí para que se nos prohíba como quien dice el acceso a esos trabajos porque siempre somos vistas como lo peligro lo peligroso lo subversivo ni siquiera lo subversivo sino lo que viene a pervertir la familia en los malos ejemplos o sea siempre se nos lee así entonces para nosotras es muy difícil acceder afortunadamente hoy en día se están haciendo muchos cambios y pese a todo pronóstico muchas mujeres están abriendo y rompiendo puertas pero sin embargo otras personas como yo por ejemplo se nos negó incluso hasta el acceso a los estudios y se nos ha expulsado de los centros educativos de eso sabe mucho mi compañera Beyoncé que lo ha vivido en propias personas entonces quienes no empezamos nuestra transición podemos de pronto terminar pero una vez que damos el paso se nos niega todo entonces como como bien yo iba diciendo pues la prostitución era una de las vías para poder una desarrollarse y empezar incluso a luchar contra la discriminación laboral que una vive y eso te sirve y te abre puertas incluso hasta para poder costearte muchos de los procesos hormonales y pagarse sus propios tratamientos hormonales pagarse sus propios tratamientos quirúrgicos en el caso de compañeras que así lo necesitan y es precisamente en el trabajo sexual donde se puede y se ha conseguido todas esas cosas ¿qué resulta ser? que habemos muchas personas que no hemos tenido la madera suficiente como para ejercer trabajo sexual en nuestros países y por eso hemos migrado y ejercer eso trabajo sexual de ahí que siempre decimos las comunidades migras de que el trabajo sexual también está dentro de los proyectos migratorios que tenemos las personas y en países como el mío ha habido una cosa que no está reconocida por el por el estado por ejemplo ecuatoriano somos las trabajadoras sexuales las que también en horas bajas del país en horas bajas económicas que ha tenido el país las que hemos ayudado en la riqueza del país mediante las remesas que nosotras enviamos ¿por qué? porque siempre tenemos en mente ayudar a nuestra familia ayudar a nuestra madre a nuestros padres y si no tienes padre no tienes un hermano siempre de pronto una familia una hermana cualquier persona que está a tu cargo y una de las cosas por ejemplo que en militancia que a mí me ha llevado a estar en el activismo es precisamente eso o sea luchar contra los estigmas luchar contra la pobreza luchar contra la transfobia sobre todas esas cosas y sin embargo a ti no se te reconoce ningún derecho o sea no hay nada precisamente una de las cosas que le hicimos a un gobierno fue reclamarle porque los los consulados suelen ayudar a la población civil en algunas cosas por ejemplo en DNI la tramitación de DNI de muchas cosas incluso este el ¿cómo diría? sí convalidar los permisos de conducir y nosotros decimos bueno ahora existen unas leyes en nuestros países que nos permiten nosotros el cambio de género y ¿por qué no? el país no nos devuelve eso mismo porque si a la gente le están tramitando esas cosas ¿por qué nosotras no podemos también decirle al al Estado oiga sin necesidad de nosotros viajar a nuestro país pueden cambiarnos de nombres y de género y todas esas cosas como le hacen al resto de las personas porque hay hasta departamento de de registro civil entonces siempre las trabajadoras sexuales hemos contribuido a los países y siempre ha habido pues ese olvido esa deuda histórica que los Estados tienen a las personas migras trabajadoras sexuales entonces todas esas cosas te han ido formando en el activismo y claro yo recuerdo que cuando empecé a trabajar vine aquí yo no había ejercido trabajo sexual en mi país y me vine a dar cuenta que se podía vivir del trabajo sexual podías mantenerte y podías gestionar tu tiempo y disfrutar de muchas cosas porque estaba ahí el trabajo lamentablemente en el Estado Español poco a poco todas las todo lo que antes teníamos ciertas libertades porque yo tuve la oportunidad de venir en un momento en que había una despenalización del trabajo sexual que precisamente fue un gobierno del PSOE que en el 95 lo hizo así pero luego después a finales de los 90 con principio de los 2000 empezaron pues a haber criminalización y persecución y es allí de todas las asociaciones que nos atendían en la Casa Campo porque yo soy de esa generación de trabajadoras sexuales de Madrid de la Casa Campo prostitución callejera de todas las asociaciones que nos atendían la única que no nos trabajaba la culpa y que nos hablaba de derecho de las putas fue la asociación ETAIRA entonces yo recuerdo que ellos andaban en una la libertina que por cierto la libertina murió en mi puesto donde yo trabajaba allí murió y fue la última vez que la libertina murió y ya no recuerda pues bueno entonces así fue como nos fuimos nos íbamos construyendo sobre los derechos de las trabajadoras sexuales porque empezaron a hablarnos de ello y fue en el 2003 2002 2003 cuando se empezaron a organizar las compañeras trabajadoras sexuales sobre todo de la parte central de lo que es Montera porque se querían expulsarlas de allí y fuimos muchas personas incluidas de la Casa Campo fuimos a esas manifestaciones y así fue como se fue construyendo ese pensamiento político y fue en el 2015 que yo ya venía de algunas expulsiones nos lograron expulsar de la Casa Campo yo me fui al Extra Radio también de allí nos expulsaron en Alcalá de Henares fue la primera la primera ciudad de la Comunidad de Madrid en que adoptó una normativa municipal que nos multaban con 600 euros entonces cuando yo regresé al polígono de Villaverde que el polígono de Villaverde siempre existía yo era yo nunca iba a esa plaza pero me tocó ir así mismo nos encontramos con que el Ayuntamiento de Madrid ya estaba preparando también otra para la propia ciudad otra normativa municipal que afortunadamente quedó inconclusa porque el gobierno del propio Partido Popular había creado pues la ley Mordaza inspirada en toda esa ley barcelonesa que el señor Trías creo que lo hizo y le gustó al ministro de gobierno de aquella época le gustó y la amplió para todo el territorio español entonces es allí como yo ya me encontré con compañeras del polígono unas de la Casa Campo y otras que conocí allí y que traté allí y fue cuando empezamos a autoorganizarnos para luchar contra toda esa criminalización y a partir de allí hemos estado luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales evidentemente somos putas callejeras con todo este tiempo hemos querido autoorganizarnos hemos querido registrarnos y se nos ha negado ese derecho constitucional de lo que es el derecho de asociación y por eso no estamos constituidas como tal y luego vino la pandemia no pudimos responder a ese proceso y ahora pues estamos en ese stand-by pero seguimos aquí haciendo militancia seguimos luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales y seguimos luchando incluso contra la industria del rescate que precisamente a partir de la pandemia hemos llegado a ver en nuestros lugares de trabajo asociaciones que no las hemos visto sabíamos porque en los contextos de activismo si puedes explicar un poquito a qué llamáis industria del rescate para la gente que no está familiarizada sí bueno la industria del rescate es una figura que Laura la antropóloga Laura Agostini hace mención que es a todas estas organizaciones o enegistas de carácter o enegistas que viven de el asistencialismo social viven de las subvenciones precisamente para salvar a colectivos que están estigmatizados que están perseguidos y evidentemente desde una mirada paternalista desde un victimismo que no es tal pero que a ellos les viene bien porque tienen que seguir en esa línea de gente salvadora que no están tampoco a favor de la autoorganización de las trabajadoras sexuales porque saben que se les cae sus propios negocios entonces yo siempre de hecho el día que estuvimos en Madrid en el lanzamiento de tu libro se lo dijimos a una compañera de allí que en realidad esta lucha entre la industria del rescate que es todas estas asociaciones que viven de las subvenciones y que estamos hablando de APRAN estamos hablando de médicos del mundo estamos hablando de organizaciones religiosas las que antiguamente siempre tenían pues el control el monopolio de las mujeres del cuidado de las mujeres del patronato de las mujeres esto ya viene de mucho de muchas décadas o sea de mucho tiempo de las mujeres caídas de las mujeres pobres o sea el patronato de las mujeres pero que ahora pues lo hacen desde incluso desde un feminismo blanco abolicionista hegemónico del control del control de esa entelequia de las mujeres entonces yo como se lo dije a esa persona que estaba allí que en realidad lo que existe es una lucha de clases entre estas asociaciones porque evidentemente nunca van a apoyar la autorregulación de las mujeres porque para eso ya están ellas para ayudarnos en lo que ellas consideran que es bueno para nosotros pero que no toman en cuenta lo que verdaderamente nosotras queremos porque gracias porque en realidad nos quieren obligar al hilo de lo que anotaste en el podcast nos quieren obligar a regresar al sitio donde muchas de nuestras compañeras cis mujeres cis ya han salido que son de los trabajos precarios mal pagados y que precisamente luchando contra esa precariedad han encontrado pues una tabla de salvación en el ejercicio del trabajo sexual pero que en realidad otra vez nos quieren volver nos quieren otra vez que volvamos allí evidentemente no nos quieren si bien es cierto que el trabajo de la calle está más criminalizado no solamente porque está mal visto porque afeamos las calles porque pues este las afeamos sino porque en realidad la persiguen y aquí vemos que como esta criminalización del trabajo sexual callejero le sirve precisamente a la patronal de hecho una de las cosas peligrosas que tenemos hoy en día sobre todo cuando hay un partido ultraderecha que coge a una mami a una empresaria como la figura de la trabajadora sexual cuando no lo es y es una de las que promueve precisamente que el trabajo tiene que ser en sus sitios por una cuasi seguridad que nos venden nosotras en la calle hemos tejido redes de apoyo para cuidarnos entre nosotras sin embargo ellos quieren vender de que para una mujer que ejerza trabajo sexual mejor está en sus casas eso sí cobrándonos el 50% que muchas compañeras que esto no quiero tampoco criticar cuando una mujer se le lleva el 50% haciendo también se suele llevar de IRPF hasta el 40 y pico por ciento y no pasa nada pero para muchas mujeres no les importa reconocer esos 50% lo que les jode es que ese 50% que se lleva a la patronal no sirve para tener reconocimiento de derechos no sirve para tener una tarjeta sanitaria no sirve para demostrar que están trabajando y acceder a los papeles quienes están en situación irregular no sirve para el acceso a la vivienda eso es lo que jode en realidad del 50% que se llevan en los pisos sin embargo la criminalización de la prostitución callejera les viene bien a mano para que no haya competencia cuando en realidad el trabajo sexual callejero es el más autónomo que hay porque no necesitamos ni publicidad porque nosotras somos la publicidad en persona nosotros no necesitamos un jefe porque nosotros tenemos esa agencia nosotros no necesitamos en cierta manera dependiendo del sector donde trabajemos ni siquiera de ir a un hotel porque en los propios utilitarios de nuestros clientes nos ocupamos o sea que todo viene a nosotros y eso en cierta manera eso molesta a la tercería o a los señores empresarios de la prostitución entonces a ellos les viene bien que se criminalice la prostitución y a ellos también les viene bien que no tengan ningún derecho a la clase trabajadora porque precisamente cómo van a hacer un contrato a una compañera que trabaja en un club en un macro club en uno de estos pisos cómo le van a hacer cuando dicen porque es ilegal o sea que ese estado de indefensión les viene también bien a ellos y muchas veces el construito el construito feminista el marco ideológico del feminismo institucional les viene bien a ellos para no reconocer derechos nosotras siempre decimos que evidentemente el ejercer la calle es una responsabilidad y siempre hemos apostado por la negociación de espacios porque nosotras queremos trabajar en unos espacios libres libres de chulos que también esa es otra de las cosas que hay que si existe en la calle chulos es porque la policía lo permite porque no hay una compañera nuestra que no trabaje si no es visitada por la policía de migración que es la Ucriv y ellos lo saben todas nosotras saben donde vivimos nos tienen todas controladas y cuando venga una compañera nueva van a por ella para ver en qué situación administrativa se encuentra si existe trata en la calle es porque la policía lo permite y no es responsabilidad nuestra de las personas que reclamamos derechos el que exista la trata por eso muchas gracias por eso una de las reivindicaciones que tiene el sector callejero es precisamente eso la negociación de espacio para poder trabajar en sitios tranquilos libres de leyes mordazas libres de trata y en unas condiciones en las cuales nosotras podamos ejercer sin molestar ni ser molestada y con esto no quiero copar que el tiempo porque ahora toca a Georgina Orellano que ha venido de muy lejos para ser escuchada también muchas gracias vamos cerrando con la última intervención que es Georgina muchísimas gracias por estar aquí yo estaba justo en la presentación que comentabas el otro día en Madrid y me gustó mucho lo que decías Georgina sobre la importancia de los relatos en primera persona que es tu libro de puta feminista y la importancia de no ser contada por otras personas y es un poco lo que explicas en el libro el libro sería mentir decir que no es un libro sobre trabajo sexual pero también sería mentir decir que es un libro solo sobre trabajo sexual yo todavía no me lo he terminado estoy casi pero es un libro donde hablas de violencia policial donde hablas sobre la importancia de nacer en un barrio de clase trabajadora en una familia obrera donde hablas sobre relaciones de pareja sobre violencia de género sobre amor romántico sobre maternidad no en el fondo yo creo que es un libro que habla sobre toda la complejidad que hay detrás de lo que el estigma intenta reducir en una palabra que es puta y sin embargo en el libro como que abordas todas estas cosas que cuando la gente piensa en trabajo sexual no está pensando y hay un pasaje del libro que me gustó mucho y que también explicabas el miércoles que es como tu primer o uno de los primeros encuentros con el feminismo no encuentros fallidos y relatas lo que pasó en ese encuentro nacional de mujeres y bueno como que terminas el capítulo un poco diciendo que tú antes que feminista fuiste sindicalista y apelas como a esta falta de identidad de clase que le bueno que carece o bueno que aún hay cierto feminismo burgués que carece de ella entonces yo te quería preguntar en este proceso de estos años para que tú a día de hoy te digas puta feminista qué papel ha jugado esta doble vara de la victimización por un lado y la criminalización por el otro y bueno eso más o menos que nos cuentes cómo ha sido ese proceso de ser antes sindicalista que feminista ahora decirte puta feminista bueno buenas tardes primero gracias a la organización AMA por la invitación y por estar en este panel con maravillosas compañeras a las que admiro la verdad que el proceso de trayectoria de AMAR que es el movimiento al cual yo pertenezco que es el sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales tiene una impronta muy particular propia de nuestro país que es el peronismo y nosotras siempre decimos es peronismo no lo entenderás porque somos uno de los pocos colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales que aunque en nuestro país no tengamos derechos laborales y nuestro trabajo no esté reconocido como tal si pertenecemos a una central obrera si tenemos la posibilidad de sindicalizarnos de agruparnos de pertenecer a la conducción nacional de la central de trabajadores y trabajadoras o sea las trabajadoras sexuales tienen ahí una representación y comparten esa mesa de toma de decisiones con muchos otros colectivos y sindicatos de trabajadores y trabajadoras reconocidas por el Estado entonces en nuestra primera experiencia de acercarnos al activismo del movimiento trabajadoras sexuales una de las cosas que a nosotras nos sorprendían cuando hablo de nosotras hablo de mujeres cis y compañeras del colectivo travesti trans mayormente compartimos ahí un poco con Anfentras el recorrido trabajadoras sexuales de la calle lo que nos motivó a acercarnos al sindicato era la violencia y discriminación por parte de un grupo de vecinos muy fascistas y la violencia policial nosotras entendíamos desconociendo los derechos que teníamos que lo que hacíamos era un delito lo comprendíamos de ese modo incluso naturalizamos muchas de las situaciones de opresión y violencia que ejercía y sigue ejerciendo lamentablemente en la fuerza de seguridad hacíamos arreglos económicos para trabajar de manera tranquila sabíamos que podíamos ir detenidas si no llegábamos a generar ese arreglo o ese acuerdo de gobernabilidad en el espacio público y en el barrio determinado donde ejercíamos trabajo sexual y que cuando el sindicato llegó a nosotras y nosotras llegamos al sindicato en búsqueda de una respuesta para que solucionen e intervengan y podamos trabajar de manera tranquila una de las cosas que nos sorprendió era que cuando fuimos a Mar a conocer las oficinas la fachada decía central de trabajadores y trabajadoras de la Argentina entonces eso primero como que nos interpeló un montón después es que cuando pasamos adentro todos los compañeros y las compañeras trabajadores y trabajadoras que nos veían nos saludaban y nos decían cómo andan compañeras cómo les fue en el trabajo y nosotras digamos ignorando el proceso de lucha que dio a Mar que nació en las comisarías en los calabozos que esas fueron sus primeras asambleas que dieron toda una batalla para pertenecer a la central de trabajadores y trabajadoras pensábamos también corriéndonos un poco del estigma que esos compañeros y esas compañeras que nos estaban diciendo primero compañeras y nos estaban preguntando por nuestro trabajo pensaban que nosotras éramos docentes y no putas y encima entre nosotras decíamos no pero mirá cómo estamos vestidas deben de saber algo deben de intuir y cuando llegamos a la oficina de Amar era la única oficina que sobresalía del resto el resto eran oficinas muy aburridas con los mismos afiches la de Amar había música propia de nosotras de nuestra mística en la puerta había una caja grande que decía acá en este espacio se respetan los derechos de las trabajadoras sexuales y había preservativos y nosotras veíamos que otras personas que pasaban por ese pasillo sacaban preservativos o sea las putas ahí también educaban y hacían la ESI propia en un espacio tan machista y patriarcal como son los espacios sindicalistas y bueno y nosotras cuando entramos ahí le preguntábamos qué hacían ellas ahí y por qué esos compañeros y esas compañeras con las que nosotras nos habíamos cruzado nos llamaban compañeras y nos preguntaban cómo le fue en el trabajo compañeras y si verdaderamente sabían que nosotras éramos prostitutas hasta ese momento no usábamos la categoría trabajadoras sexuales pero sí la categoría prostitutas o trabajar en la calle y bueno ahí un poco nos empezaron a explicar el proceso de organización entonces ahí con ese proceso que atravesamos nosotras hubo rápidamente una identificación de clase y una pertenencia de clase donde ahí no hubo debate por lo menos en el recorrido nuestro no hubo un debate en sentarnos con otros compañeros y compañeras de otro sindicato y tenés que explicarle que nuestro trabajo era trabajo sino que recibimos una formación sindical cuando muchos y muchas de ellas se venían a nuestra oficina se sentaban con nosotras y nos preguntaban cuáles eran las reivindicaciones del movimiento de trabajadoras sexuales sin nosotras saber qué significaba tener una reivindicación como colectivo y entonces ellos nos decían bueno a ver los trabajadores que trabajamos en el Estado nuestra reivindicación es la apertura de paritarias mejorar las condiciones laborales la mejora del salario en los contratos permanente de trabajo y la no tercerización eso no era nada parecido la tercerización los contratos de trabajo porque nuestra principal reivindicación ahí era no ir más presa y que nos dejaron de molestar estos vecinos y vecinas fascistas que empezaron a hacer reuniones y juntan firmas para expulsarnos del barrio así que el sindicato y la central de trabajadores para nosotras fue el único lugar donde podíamos entrar y decir quiénes éramos y no ocultarnos el único lugar donde así como salíamos de la calle vestidas con tacones bueno con vestidos y demás no hacía falta que nos cambiás en el camino como la vuelta a casa que muchas veces nosotras decidimos bueno montarnos con ropa decente para que los vecinos y las vecinas no nos terminen señalando o no terminen dándose cuenta verdaderamente del trabajo que ejercemos así que ahí la CTA para nosotras fue como nuestra casa fue el lugar donde no nos teníamos por qué ocultar era el lugar donde podíamos ser verdaderamente quienes somos trabajadoras poder sentarnos y contarle nuestra realidad sin tanto marco teórico y sin tanto debate sino decirle verdaderamente mira la policía nos hace esto y también contar las experiencias de cómo fue atravesar el trabajo sexual sin tener derechos criminalizado y bueno con procesos en donde a casi todas las compañeras y los compañeros coincidíamos en que muchas veces preferíamos ir presas y que no se enterase nuestra familia o sea si teníamos que elegir entre esas dos cosas o vas presa detenida o contarle a tu familia verdaderamente a qué te dedicas en su gran mayoría todas decidíamos no yo me banco ir presa porque ya teníamos experiencia de calabozo pero no me banco lo otro porque no sé si lo otro la respuesta va a ser la aceptación o va a ser el rechazo así que con ese transitar por los espacios sindicalistas nos invitaron nuestros colectivos de trabajadoras a participar en los encuentros nacionales de mujeres que se hacen ya hace más de 30 años en Argentina nosotras fuimos con una inexperiencia entre que eran los debates que se daban en los espacios feministas sobre nuestro trabajo pero sí con esta experiencia de que así como nosotras fuimos a una central obrera y le contamos la realidad que entraíamos con nosotras si del otro lado hubo aceptación acompañamiento en un mundo mayormente gobernado por varones en los espacios feministas mayormente donde nos vamos a encontrar con mujeres lesbianas travestis y trans dábamos por hecho que todas nos iban a apoyar entonces cuando fuimos y ahí sí ya nos presentamos fue la primera vez que públicamente nos presentamos como trabajadoras sexuales y ya nos pareció raro bueno primero que todas nos miraban como un bicho raro después el silencio el silencio que apareció en esa escena cuando nosotras nos levantamos agarramos el micrófono y contábamos que ejercíamos el trabajo sexual que estábamos sindicalizadas después las preguntas que se abrieron con el micrófono abierto que eran todas nosotras pensamos que estábamos en un juicio y que nadie nos había avisado porque todas iban con preguntas pero con acusaciones hacia la decisión que nosotras habíamos tomado y no estábamos preparadas para responder frente a ese señalamiento a ese cuestionamiento permanente y tampoco estábamos preparadas a entender ese debate que había ahí en el cual históricamente no nos han hecho parte a nosotras entonces había un montón que venían y nos decían no te puedo seguir escuchando cuando nosotras le contábamos que íbamos presa no te puedo seguir escuchando porque yo soy abolicionista eso fue lo que nos decían nosotras no sabíamos lo que era el abolicionismo entonces decíamos mira la verdad que te estoy contando que vamos en cana o sea el encuentro termina vos te vas a tu casa después vas a la oficina tenés tu trabajo registrado esa no es la realidad que aparece de este lado después hubo un montón de cuestionamientos bueno con los clientes nosotras sin herramientas porque hasta ese momento no nos pensábamos como feministas íbamos a un espacio feminista a buscar apoyo y lo que encontramos fue rechazo y exclusión y odiamos al feminismo durante muchos años para nosotras eran las enemigas de las putas ¿a quién tenían que combatir las putas? a la policía que nos lleva a presa y nos violenta y a las feministas que nos cancelan nos censuran y nos excluyen y discriminan y de hecho durante muchos durante muchos años estuvimos alejadas la palabra feminista en nuestro sindicato era una palabra que era lo mismo que decir policía entonces no queríamos hacer nada con las feministas después ellas entendieron el porqué por lo menos un sector entendió ¿y cómo vamos a querer saber algo con ustedes si la pasamos mal? y fuimos a un espacio en búsqueda de apoyo y lo que encontramos fue violencia ya veníamos de ser violentadas en la calle ya veníamos de ser violentadas en la sociedad y lo mínimo que una espera cuando va a un espacio feminista es tener mínimamente un espacio de respeto hacia la escucha y la legitimidad de que nuestra historia que no cabía para nada en categorías de la victimización y era algo que nos enojaba permanentemente porque todo el tiempo nos reducían y nos querían como dar vuelta para que nosotras incluso contáramos nuestras trayectorias de la infancia en la adolescencia ¿dónde estuvo el quiebre? Soy pobre ese es el quiebre con el que nací no hay más que seguir buscando indagando en la vida de las trabajadoras y los trabajadores sexuales y la reducción permanente a que nosotras no estábamos dando cuenta incluso había una acusación hacia la CTA que bueno que es la central a la cual nosotros pertenecemos nosotros le hablábamos de derechos de reivindicación y ya nos decían claro ustedes las mandaron los de la CTA si ustedes están mandadas por la CTA como que todo el tiempo había un borramiento que nosotras éramos unas estúpidas que fuimos ahí porque otros fueron y nos metieron las fichas y hubo un borramiento a que nosotras pensamos que nosotras debatimos entre nosotras que nosotras hablamos que gestionamos que organizamos que articulamos todo eso para ellas no existía era ustedes vinieron acá con este discurso porque alguien les dijo o sea formación política de las putas no alguien va y le dice o sea para nosotras todo eso era muy violento porque nos borraba bueno la capacidad de agencia y decisión y nos reducía a una infantilización constante nosotras no decidimos nosotras otros son los que nos mandan y después las experiencias nuestras en el trabajo sexual no eran válidas por más que contemos y hayamos contado lo mal que la pasábamos cuando íbamos detenidas y ellas nos decían bueno ves por eso tenés que cambiar de trabajo y nos decíamos no yo si tengo que ir a la esquina y tengo que volver a ir presa por defender mi derecho lo haría diez mil veces no me arrepiento de ir presa ahora si me arrepiento de haberle pagado a la policía porque si yo hubiese sabido los derechos que tenía y hubiese entendido y comprendido que lo que hago no es delito seguramente hubiese tenido otras herramientas para disputar en todo caso poder transitar por el espacio público como puede transitar otras personas y otros sujetos así que esa fue como la primera experiencia en el feminismo como después nos reivindicamos como feministas y como tomamos la injuria como parte de nuestra identidad porque puta entendimos que es parte de la injuria y también comprendimos en el trayectoria de nuestro activismo que no todo vale en pedirle al Estado de querer leyes si por supuesto que necesitamos un reconocimiento y tener derechos laborales pero no creemos que una ley que nos dé el Estado sea la herramienta suficiente para dar la gran batalla cultural ahí no pensamos en una ley estatal como la panacea de cualquier utopía si entendemos que hay una lucha que nosotras tenemos que dar que es la lucha contra la batalla cultural para derribar el estigma donde necesitamos generar conciencia social necesitamos sensibilizar a ciertos actores sociales necesitamos que nuestras voces se escuchen en espacios donde muy pocas veces están preparados para darnos voz y darnos lugar pero sobre todo teníamos que entender el porqué cuando salíamos y transitamos el espacio público nuestra casa nuestros espacios con amigas no podíamos decir verdaderamente quienes éramos porque nosotras mismas teníamos como esa autodiscriminación de pensar que ya nos iban a dejar de hablar quitar el saludo expulsar negarnos de la familia y eso tiene que ver también con el estigma social hacia la puta como explicó Paula hacia la trabajadora sexual el estigma que carga nuestro trabajo y el estigma que carga nuestro trabajo principalmente tiene que ver con los prejuicios que hay con lo sexual y después con mucho desconocimiento que hay sobre el trabajo sexual y eso fue un poco el buscar la revancha de ir y tomar nuevamente los espacios feministas y entender que ahí se disputa poder porque a nosotros nos habían vendido que en los espacios feministas había sororidad pero cuando nosotras fuimos y transitamos con nuestra experiencia nos dimos cuenta que esa sororidad es selectiva y que la feminista blanca no va a ser sorora con alguien que tiene un color de piel un poco más oscuro y pertenezca a otra clase social va a ser sorora con alguien que se le parezca más a ella y entendimos que los espacios feministas se disputa poder y que nosotras ahí teníamos un rol fundamental que era ir y rumpir como nos habían si ahí hemos aprendido y tomado algunas herramientas de charlas de formación de peronismo que nos habían dado compañeros que nosotras les decíamos hay algunos lugares donde nosotras no vamos a ir nunca el feminismo era uno de ellos y ellos nos decían pero porque no las van a invitar y nosotros no se invitan a esos lugares no se necesita invitación aunque a veces hay algunas que te tiran los carnet te los sacan te los dan y demás pero es como no necesariamente se necesita una invitación pero sí sabemos por experiencia propia que la pasamos muy mal y ellos nos dicen bueno pero ustedes tienen ahí la posibilidad de ir disputar y así como ganaron un espacio en la central de trabajadores y trabajadoras poder por lo menos romper con la hegemonía que predomina con ese discurso victimizante que a ustedes tanto les molesta tanto las interpela y que tanta bronca nos daba que todo el tiempo nos reduzcan bueno a seres infantiles y a víctimas y no trabajadoras y la experiencia de volver a los espacios feministas fue cuando lo voy a cortar bien cortito para ir redondeando fue cuando dos feministas de la academia se acercaron al sindicato a hacer un informe y venían a hacer un informe nosotras teníamos mucho odio también con la academia no es que odiamos somos odiadoras seriales sino que me parece que del otro lado tienen que reconocer algo porque este sujeto político te odia y si porque vos me utilizaste todos tus años como objeto de estudio hacete cargo háganse cargo que por eso está a veces la lejanía y las tensiones entonces cuando vinieron a estados antropólogos y querían hacer un informe sobre cómo las políticas antitrata habían impactado en el sector de las trabajadoras sexuales y nos parecía un informe que se salía de la lógica donde siempre nos han estudiado VIH si verdaderamente era una elección los clientes entonces acá teníamos nosotras una oportunidad de que todo eso que aparecía en el sindicato con los cierres de los cabarets y las whiskerías con los allanamientos y clausuras en espacio de trabajo con legislaciones punitivistas con políticas antitrata que equiparaban trabajo sexual con prostitución voluntaria poniéndonos a todas como víctimas y con bueno con una mirada como explicó acá la compañera Iris de un estado que venía a salvarte que venía a protegerte y que la mejor manera de combatir la trata de personas era prohibir la prostitución y a nosotras darnos reinserción laboral y capacitación pero sin siquiera venir a preguntarnos a nosotras si nosotras queríamos verdaderamente eso sino como una imposición de que los otros y las otras sobre todo el estado era el que te iba a venir a salvar y nosotras siempre le decíamos el estado a nosotras cuando intervino no nos salvó nos precarizó aún más en vez de mejorarnos nos desordenó y nos desorganizó nuestra vida endeudándonos más perdiendo nuestra autonomía en otra autogestión y exponiéndonos a muchas situaciones de abuso explotación y vulneración de derechos así que toda esa realidad nos trajimos bueno por lo menos a ellas que son blancas académicas y que tienen un valor que la puta no tiene la aceptación social capaz que a ellas sí la van a escuchar entonces utilicemos a la inversa utilicemos nosotras a la academia que tantas veces nos utilizó para que eso que nosotras queremos decir pero donde no hay espacio de escucha y respeto ellas sí puedan ser las intermediarias por supuesto que la autorización nuestra de poder contarle al estado a la academia y a un sector del feminismo que era lo que estaba pasando con el avance de las políticas antitrata y sobre todo que era lo que estaba pasando con el viraje que habían tenido los espacios feministas hacia el punitivismo y hacia la moral porque eran habían discursos siguen habiendo discursos muy moralistas aunque muchas de ellas traten de negarlo todo el tiempo hay que reconocer que cierto sector del feminismo se volvió muy conservador y muy puritano así que eso era lo que nosotras queríamos de como hay que sacarle las caretas que estas no son feministas son terribles moralistas y esa era la bronca y nosotras le decíamos a estas académicas dos compañeras Cecilia Varela y Débora Deitch y decíamos ustedes tienen que sacarle las caretas a las feministas y ellas dijeron pero nosotras somos feministas también y ahí nosotras dijimos no estas que estas vinieron y nos mintieron como que son feministas nos lo dijeron eso en su currículum no estaba que ustedes eran feministas entonces nos empezaron ya para eso habían pasado como seis meses ya la habíamos llevado a todos lados la habíamos paseado habían hasta entrevistado clientes todos los espacios todos le habíamos habilitado ellas se dieron cuenta que algo pasaba en nosotras con el feminismo y nos empezaron a decir de que ellas eran feministas que apoyaban los derechos laborales para las trabajadoras sexuales y nosotras decimos pero eso existe se puede ser feminista y apoyar que las putas tengamos derechos laborales y ellos decían sí claro somos minoría pero existimos y resistimos en esos espacios donde hay claramente un discurso hegemónico abolicionista punitivista puritano conservador como ustedes bien lo están diagnosticando desde su experiencia entonces nosotras dijimos bueno si ustedes son minorías vayamos a romper esa mayoría dominante vayamos ahí aunque sea no sé que de un auditorio que hay 300 personas que una se vaya abandonando el abolicionismo y las putas ya ganamos ya le hemos perdido todo con que una se vaya a su casa con crisis con el feminismo abolicionista su marco teórico esa era una ganancia política simbólica pero de un peso muy importante para quienes nada veníamos ya como perdiendo todo incluso muchos espacios de trabajo así que ahí negociamos nosotras somos buenas negociadoras eso es algo que aprendimos y nos dio mucho el trabajo sexual le dijimos bueno nosotras le abrimos las puertas de lugares de trabajo de nuestras compañeras le hicimos recorrer todos los espacios de trabajo callejeros ustedes como contraprestación ya habíamos acordado como casi obligatoriamente nos tenían que dar como contraprestación nos van a venir a decir cómo es eso que se puede ser feminista nos van a venir a enseñar y a aportar cómo es eso que se puede ser feminista y estar a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales así que empezamos a tomar talleres de formación feminista en todos los talleres nos íbamos re enojadas no con el feminismo nos íbamos enojadas con nosotras porque nos habíamos dado cuenta que esas feministas con las que nosotras habíamos tenido esa experiencia habían abusado muchísimo del desconocimiento que tenemos nosotras que no nos criamos en casas con librerías bibliotecas que no nos criamos con la cultura de leer a Silvia Federici Virgín Despente y la teoría King Kong sino que nosotras íbamos ahí con nuestra realidad nuestra experiencia pero nos dimos cuenta que ahí lo que valía era los conocimientos y que tener conocimiento implica tener poder entonces nosotros dijimos bueno ahora hay que comernos todos los libros todos para ir con muchas más herramientas y debatir en igualdad de condiciones que cuando esta me diga yo soy abolicionista yo ya sé qué es lo que la otra me está diciendo incluso cuando había una compañera que en uno de los principales talleres eso lo contamos ahí lo primero que le preguntó a las dos compañeras feministas es yo quiero sacarme la duda y quiero que vos me digas qué es el patriarcado enseñanos qué es el patriarcado porque hay una que cuando yo le conté lo que le hacía a mi cliente para sacarle más dinero me dijo no te puedo seguir escuchando porque tu trabajo le hace el trabajo fino al patriarcado y la compañera dijo capaz que el patriarcado es un cliente y yo no le cobré entonces quiero que vos ustedes me enseñen qué es el patriarcado cuando supimos que ese patriarcado nos recagaron así que pusimos a consideración en una asamblea porque las decisiones del movimiento de trabajadoras sexuales por lo menos en la experiencia de Argentina se toman en una asamblea se discute mucho y pusimos a consideración el regreso de las putas a los espacios feministas perdimos por mayoría ganó la negativa y como premio de consuelo las compañeras que nos vieron a nosotras que nos habíamos formado durante muchos meses con estas dos compañeras como premio de consuelo nos dijeron bueno si quieren ir vayan que les vaya bien después nos cuentan a la vuelta cómo les fue fuimos tres tres tristes putas y una de las antropólogas nos acompañó un poco nos vio ahí a las tres pobres solas dijo bueno yo las acompaño bueno fuimos dijimos vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos y cuando fuimos nada era ya cuando entramos nosotras era el estigma lo tenemos de la cara porque nos dijimos ya estas cómo saben que nosotras somos putas porque entramos en un salón que estaba vacío y de repente se llenó y eran nosotras tres contra todo el resto mirándonos y volviéndonos a hacer las típicas preguntas que a ustedes también se las siguen haciendo si tanto reconoces la prostitución como trabajo se la recomendarías a tu hijo esa era una después vos no elegiste el trabajo sexual no puede ser considerado un trabajo porque no se elige libremente no hay una elección libre tu decisión está coaccionada por tu situación de vulnerabilidad y nosotras dijimos vos vivís en esta misma sociedad que nosotras bajo el régimen capitalista entonces hola que tal nadie elige libremente la mayoría somos oprimidos explotados es una mierda trabajar pero de algo hay que vivir entonces íbamos con esos argumentos que fuimos aprendiendo íbamos tratando de contestar pero nuevamente nos volvíamos a exponer a situaciones de una indagatoria nosotras de la experiencia nuestra parecía que estábamos en una comisaría cuando el policía te pregunta ¿qué estás haciendo? ¿qué estuviste haciendo en la calle? bueno ahí era un poco lo mismo no tenía el traje de oficial tenía un traje violeta el feminismo puritano pero era casi lo mismo la misma metodología de trabajarnos la culpa trabajarnos la vergüenza y todas esperando el quiebre ¿cuándo se quiebra la puta? claro el alma de policía siempre las tienen adentro del alma de policía entonces era como todo el tiempo esperaban que nosotras nos quebráramos y había una compañera que me decía yo no les voy a regalar mis lágrimas a ellas yo no voy a llorar y no lloramos por supuesto no lloramos pero nos dio tanta bronca que en algún momento pensábamos revolver alguna silla porque ya era insoportable lo que teníamos que contestar yo había ido con mi hijo que era el Santi que era re chiquito yo le había puesto los auriculares para que él no escuche y después cuando salió me dijo mamá ¿por qué a esas señoras les gritaban tanto? ni los auriculares funcionaron entonces había una que nos dijo que ahí sí era como casi se pudrió todo una me dijo a mí muy suelta de palabras ¿cómo haces vos los lunes que tenés que llevar a tu hijo a la escuela toda dura toda pasada de droga soportando las 30 pollas que seguramente por día yo abría los ojos así yo dije ¿dónde hay las 30 pollas? porque me recagaron a mí ¿dónde están esas 30 pollas? porque nos cagaron y entonces como la figura de ella era la mala madre puta violentada pobre del hijo y esa imagen de que yo lo llevaba toda dura drogada pasada de gira violentada con las 30 pollas por todos lados con pobre mi hijo con los auriculares llevándolo arrastrando a la escuela y yo yo me quise reír mi otra compañera se re enojaron y después empezó no podíamos contestar porque encima éramos tres y cada una tenía tenía tres minutos para hacer su pregunta entonces nosotras lo que elegíamos la pregunta más violenta ese era el juego que hacíamos bueno en tres minutos yo no voy a poder contestar 30 intervenciones ¿cuál es la peor de todas ellas? y estaba esta la de la mala madre y después estaba la de si tanto vos luchás para que se reconozca la prostitución como trabajo se la desearías a tu hijo y encima con compasión esa parte era tan bien actuada que era si tanto vos que luchás por el reconocimiento de la prostitución como trabajo se la recomendarías a tu hijo y estaba la imagen de mi hijo ahí y ahí yo sí le contesté un poco cansada de la cuestión de la maternidad primero porque nos parecía muy fuerte que en un espacio feminista no podamos decir abiertamente muchacha la maternidad es una mierda de quién me están hablando romantizando que todas tenemos que ser buenas madres y la padecemos a la maternidad entonces primero eso fue lo que dijimos que para nosotros la maternidad era una mierda bueno ahí ya carné de mala madre cara de espantadas todas maternar no es para todas nosotras le decíamos nosotras tenemos que cargar todo el tiempo con la cría acá está en un espacio feminista ustedes son madres ¿dónde están sus hijos? se las cuidan otras pobres que hacen ese trabajo que ustedes no quieren hacer entonces ¿de qué nos vienen a cuestionar? a nosotras de lo que hacemos con lo que podemos y con lo que tenemos a nuestro alcance con nuestra paternidad después el tema de el futuro del pibe esta idea de que el hijo es la proyección de uno yo por lo menos a Santino no quiero ser buena madre pero le quiero ahorrar varios años de terapia entonces yo sé que no no es una proyección mía no es una extensión mía Santino Santino una persona que piensa por sí sola un sujeto político entonces yo le digo mirá el pibe este tiene cuatro años yo sé que lo voy a tener que mantener y putear hasta los 18 ahora después si él quiere hacer lo que quiera que sea mi trabajo como madre va a ser que le voy a dar educación le voy a dar las herramientas primero para que elija un trabajo que él quiera ahora mi condición es no seas policía esa es mi principal condición y la otra condición que ahí le dijimos y bueno de ahí por supuesto que nadie nos aplaudía como están aplaudiendo todas pero algunas de ellas empezaron a llorar era como lloran ellas y no nosotras yo estaba era un orgasmo intelectual ahí estaban llorando ellas y la otra era que sea lo que sean los hijos de las putas nosotras le vamos a enseñar primero a que tengan conciencia de clase y que no sean tan policías como ustedes que cuestionan todo el tiempo la decisión de las otras personas así que ahí cuando dijimos eso era como el quiebre entre ellas había una que estaba llorando y tenía un cuaderno que escribía todo el tiempo esa la agarramos a la salida le dijimos mostrame tu cuaderno quiero ver qué escribiste claro porque la imagen de alguien escribiendo con el cuaderno y no hablaba era imagen del policía nosotros siempre los trasladamos a la experiencia y trayectoria nuestra el policía no te pregunta nada agarra una libreta escribe 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 vos no sabés de qué te está acusando no te da derecho ni a leerla te pide que la firmes y ahí había un montón con un montón de cuadernos escribiendo 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 o sea a una la agarramos porque todo el tiempo se la pasaba escribiendo esa fue la que lloró y una compañera que le dijo antes de irnos queremos que a ver abrí tu cuaderno qué escribiste y ella nos dijo así con el cuadernito de la mano dijo es que lo que yo escuché hoy acá nunca lo escuché en la universidad ¿dónde viviste? en un termo o sea bienvenida a la clase trabajadora amiga claro que los libros te van a enseñar un cachito de la realidad de los trabajadores la otra vos tenés que pisar el barro pisá el barro y escuchá a los sujetos políticos en primera persona y dejá vos de imponer tus decisiones sobre las decisiones de los otros y de las otras así que lloraba con ese cuadernito que nos partió el alma nosotras somos muy compasivas pero bueno ahí entonces pero esa fue la clave que la ella con ese cuadernito que nos diga es que lo que yo escuché acá no lo escuché a la universidad dijimos no bueno entonces tenemos que ir a la universidad nos diste la clave para ir ahora a la universidad otra plaza vamos a hacer plaza a la universidad por supuesto que cuando fuimos censura cancelación algo parecido a lo que les hicieron ustedes cuando íbamos a hacer una charla la escribían al decano y a la decana mucho tiempo tiene el abolicionismo qué privilegios para disponer de tanto tiempo para escribir mails cartas censurar cancelar mientras las pobres hacemos un montón de cosas para intentar cubrir todos los espacios todos tienen poder así que fuimos ahí a la a la a la universidad a disputar poder pero sobre todo a disputar las narrativas y el lenguaje que hay sobre nuestras historias sobre nuestra vida y el pensamiento no que sea un pensamiento crítico no blanco que sea un pensamiento antirracista no un pensamiento que vuelva a reproducir estereotipos imaginarios sobre el trabajo sexual nos encontrábamos con un montón de ponencias pero todas las ponencias muy poco originales todas las ponencias las portadas eran las piernitas con el taquito y las medias de red yo le dije a mis 16 años de puta nunca me compré una media de red y vos ahí todas las portadas de las ponencias eran las mismas éramos dos piernitas entonces nosotros con las compañeras decimos mira con que haya una ponencia que ponga las caras de las putas para nosotros eso es ganancia que dejen de poner las piernitas ese estereotipo y comiencen a poner lo que somos nosotras personas reales de carne y hueso y no marciana que venimos de Marte atendemos 30 pollas ya no sé en qué plaza las abolicionistas saben esa plaza tenemos que ir me parece que esa plaza es el matrimonio que es la plaza donde no queremos ir esa plaza claro y el estado así que esa fue un poco claro esa plaza de la gratitud de la que nosotras nos fuimos así que esa fue un poco el proceso de bueno de repropiarnos de la injuria entender por qué hicimos este ejercicio un poco como me dice Paula en qué momento de tu vida vos te dijeron puta y qué sentiste bronca ganas de pegarle al otro ganas de insultar qué sentiste angustia rechazo y nosotros dijimos bueno pero ahí hay algo de poderío que tenemos que revertir nosotras que cuando alguien te insulte a vos como puta no sientas bronca y angustia porque te sentís que te están comparando con estas sino que sientas lo que nosotras sentimos cuando esos compañeros y compañeras de la CTA nos saludaban como compañera buen día cómo te fue el trabajo en el trabajo que es identificación de clase y que nosotras teníamos que hay un terreno de disputa también que es lograr romper esa escena de que cuando vos te señalen como puta te insulten vos te des media vuelta y no genera angustia y rechazo sino que te genera orgullo porque te están comparando con las putas que combaten todos los días el estigma la discriminación la falta de derechos los discursos fascistas putos fóbicos racistas transfóbicos y sobre todo que luchan contra el estigma y la discriminación así que por eso putas putas todas y feministas sí pero ahí sí cuidadito con qué tipo de feminismo cuidadito con qué tipo de feminismo no el feminismo ese que ahora salió del armario y vota a la derecha sino el feminismo con conciencia de clase que esté siempre con las de abajo y con los pies en el territorio muchas gracias ¡Gracias! Bueno ha sido un auténtico placer yo creo que estos aplausos significan que el año que viene aunque al Principado le pese va a haber otra mesa de trabajo sexual y antes de que os vayáis va a subir una compañera de las 6 de la Suiza que se llama Sara así que por favor quedaos en vuestro sitio que esto es muy importante Hola a todas y todos yo suelo improvisar pero como hoy venía acompañada y pensé que igual eso se me hacía difícil por las circunstancias pues decidí escribir para así no dejarme cosas importantes yo me llamo Sara vengo en representación del grupo de apoyo a las 6 de la Suiza las 6 de la Suiza primero quiero agradecer a las organizadoras al habernos invitado aquí a exponer el caso y a denunciar lo que les está pasando a las compañeras me gustaría empezar leyendo una frase de una de las compañeras condenadas yo no estoy condenada pero hay 6 personas que sí nos condenan a nosotras por ser mujeres que cuidan de mujeres por ser apoyo por no callar nos condenan porque no nos conformamos porque en nuestro cuerpo ni nuestra dignidad están en venta nos condenan porque aun con miedo no retrocedemos las 6 de la Suiza son 5 sindicalistas y una trabajadora que están condenadas a 3 años y medio de cárcel cada una y a una indemnización de más de 150.000 euros por un conflicto laboral que tuvimos desde la CNT en el año 2017 dicho conflicto empezó cuando llegó una trabajadora al sindicato buscando ayuda para salir de una empresa en la que estaba trabajando porque sufría aparte de una violencia laboral increíble que la llevó incluso por una no adaptación en el puesto de trabajo estando embarazada a una amenaza de aborto a un riesgo de pérdida gestacional que al final por suerte no ocurrió además sufría un supuesto caso de acoso sexual tenemos que llamarlo supuesto porque el juzgado de lo penal de Gijón decidió archivarlo por falta de pruebas como ocurre en la inmensa mayoría de casos de este tipo que se produce el acoso en la instricta intimidad y como a esta gente le encanta denunciar y a los juzgados condenar pues tenemos que llamarlo supuesto por eso y no porque tengamos ninguna duda de que ocurrió el sindicato acompañó a la trabajadora se pusieron las denuncias correspondientes y se inició el conflicto sindical y la denuncia social en las calles una denuncia social y unas movilizaciones que fueron siempre comunicadas a delegación de gobierno en las que estuvo la policía nacional presente en todas ellas y en las que nunca hubo ningún altercado y que por recordar la parte bonita de la historia tuvo una gran acogida en el barrio en la ciudad las señoras del barrio bajaban a las movilizaciones venía gente de otras partes de la geografía asturiana hubo una gran solidaridad con el caso y tuvo una gran repercusión que es lo que nos lleva a cómo están ahora las condenadas todo esto desembocó en que la trabajadora y cinco de las compañeras del sindicato estén condenadas a esos tres años y medio de cárcel según la justicia por coaccionar al empresario por coacciones y amenazas y por una supuesta obstrucción a la justicia pero ¿por qué están condenadas en realidad las compañeras? las seis de la suiza están condenadas como ellas mismas dicen porque éramos mujeres cuidando de mujeres y porque éramos la clase trabajadora cuidando de la clase trabajadora las seis de la suiza están condenadas porque plantamos cara al patriarcado y al capital con todas nuestras fuerzas con las herramientas que teníamos a nuestro alcance y con la solidaridad y el apoyo de cientos de personas que apoyaron nuestra lucha las seis de la suiza están condenadas porque éramos la clase obrera diciéndole al capital nos vamos a defender de tu violencia vamos a luchar y todas juntas te vamos a tumbar están condenadas porque éramos mujeres diciéndole al patriarcado nos vamos a defender de tu violencia vamos a luchar y todas juntas te vamos a tumbar las seis de la suiza están condenadas porque estábamos diciéndole al Estado que no nos iban a callar que íbamos a pelear y que íbamos a buscar justicia por nuestra compañera hasta las últimas consecuencias y estas son las consecuencias hoy nos toca a todas las demás cuidar de ellas y volver a decirle al patriarcado y al capital que nos vamos a defender de sus violencias que vamos a luchar y que todas juntas los vamos a tumbar hoy nos toca a todas las demás recordar que juntas somos fuertes somos poderosas y que nuestro amor y nuestra solidaridad son mucho más fuertes que el miedo y la represión por las seis de la suiza y por todas siempre nos gusta recordar que la sentencia de las seis de la suiza es un peligro para todas las mujeres y para toda la clase obrera es un peligro para todas las mujeres porque ¿qué mensaje nos transmite? ¿qué mensaje reciben todas las mujeres que están sufriendo violencias machistas y ven el caso de la compañera? no hables no denuncies cállate y no cuentes lo que te pasó porque si cuentas lo que te pasó puedes acabar condenada tú y las compañeras que te apoyaron también es un peligro para la clase obrera porque ¿dónde queda el sindicalismo? el sindicalismo combativo y el sindicalismo de verdad no el sindicalismo de vender obreros si se sienta una jurisprudencia con este caso por el cual se empiezan a juzgar y a condenar las acciones sindicales y la libertad sindical por coacciones y amenazas y esto es algo que ya está pasando hace poco tiempo juzgaron a cuatro sindicalistas del SAT de Granada y entre otras cosas les imputaban coacciones y amenazas a la empresa que en este caso era la Junta de Andalucía pero da igual la Junta de Andalucía que un empresario privado que lo que sea el caso de la SIS de la Suiza nos parece horrible y tremendamente sangrante por todo pero lo que más nos duele a las compañeras que están condenadas es la revictimización que ha recibido esta mujer esta mujer que sufrió violencia en su puesto de trabajo violencia laboral durante cinco años sufrió un acoso sexual sufrió una amenaza de aborto y la justicia la cuestionó la ninguneó no la creyó y encima la condenó a ella y a las compañeras que la apoyaron el caso de la SIS de la Suiza nos parece horrible porque también está sentando jurisprudencia o precedente en otra justicia también en Granada la CNT-AIT está denunciada una trabajadora y el secretario general del sindicato que la acompañó por denunciar un acoso sexual en el trabajo y eso es lo que nos lleva eso es lo que nos está quedando a las mujeres en lo judicial y en lo institucional y esa es la deriva que está tomando la cosa y la que tomará si no creamos redes sólidas de apoyo donde nos sostengamos unas a otras por todo esto hemos creado un grupo de apoyo a la SIS de la Suiza que se puede buscar en redes sociales en Twitter en Facebook en Instagram y en la página web seisdelasuiza.info las asambleas son aquí en Gijón y son todas abiertas pueden venir quien quiera cuando quiera a aportar lo que pueda y lo que pueda y quiera y también se están realizando acciones pues de visibilización por los barrios de Gijón tenemos una campaña de volver a saclar el conflicto a las calles porque hubo mucha gente que durante lo que duró el conflicto se enteró se solidarizó y tal pero como esto ha pasado en 2017 y llevamos seis años con el tema pues la gente se va olvidando del tema o no ve cómo ha ido evolucionando y también nos gusta recordar que las compañeras condenadas fueron condenadas hace dos años por un juzgado de lo penal de aquí de Gijón con un juez famoso por condenar insumisos famoso por condenar a Cándido y Morala un juez que es conocido en Asturias por sus sentencias y cómo son ellas y la sentencia fue recorrida al Tribunal Superior de Justicia de Asturias en ella dos de las personas porque antes eran ocho condenadas y ahora son seis fueron absueltas porque no pertenecían a CNT Gijón las seis condenadas que siguen condenadas pertenecían a CNT Gijón y llevan esperando si el Tribunal Supremo admite o no admite a trámite el recurso más de un año solo para saber si el Tribunal Supremo admite o no a trámite eso significa que en el caso de que lo admite nos alargaríamos mucho más viendo que falla o que no falla el Tribunal Supremo o en el caso de que no lo admita volvería al juzgado de lo penal de Gijón de donde salió y el juez que instruyó el caso ya que el juez que dictó sentencia tiene que decidir si entra o no en prisión pero bueno teniendo en cuenta que son tres años y medio entre los dos delitos pues y que jueces pues tenemos bastantes sospechas de lo que podría acabar pasando y nada muchas gracias a todas creo que voy a acabar ya porque está la cosa un poco intensa y si y si alguien tiene alguna duda porque sabemos que para la gente que no sepa del caso es algo pues muy chocante como puede haber seis personas que acaben condenadas a tres años y medio de cárcel por hacer una acción sindical de libro porque es que ayer estuvimos en una charla en la semana negra con otros conflictos laborales internacionales y que gente de Galicia por ejemplo nos contaba hemos cortado carreteras autopistas y hemos quemado no sé qué no sé qué más y no ha habido ni una sola multa y nosotras hemos hecho un sindicalismo de libro y hay seis personas condenadas y yo sé que esto es raro porque no es habitual tampoco es habitual que las condenadas cinco de ellas sean mujeres cinco de seis sean mujeres teniendo en cuenta que en el sindicalismo la proporción de hombres mujeres no es para que los números den a un hombre que además es el secretario general por aquel entonces del sindicato y cinco mujeres estén condenadas así que si alguien tiene alguna pregunta pues a absolución seis de la Suiza absolución seis de la Suiza absolución seis de la Suiza absolución pues nada muchas gracias a las organizadoras y a todas por escucharnos y si nos seguís en redes o en la web y ya nos ayudáis a difundir os lo agradeceríamos mucho buena tarde gracias gracias aplausos aplausos aplausos